Mucha fuerza a esta familia y por supuesto les deseamos una pronta recuperación. Y ahora nos vamos a esta Indiana porque esta noche ya conocemos la identidad del pequeño que lamentablemente falleció en este incendio en la comunidad de Munster. Se trata del pequeño llamado Mac de tan solo tres años. A dos días de ese siniestro, hoy su tía abuela narró como su madre se quemó las manos al intentar rescatarlo y vimos las imágenes del padre que según testigos en varias ocasiones desafió esas enormes llamaradas hasta que los pulmones simplemente se llenaron de humo. La tía abuela declaró que esta noche ambos padres siguen internados en un hospital y también recordó a Mac como un pequeño que quería a sus hermanos y primos y que amaba jugar con carritos y asistir a partidos de béisbol. Su padre tuvo que revivir esta horrible pesadilla. Su madre está bien, lo mejor que puede estar. Ella es muy fuerte, explicó su tía abuela. Esta noche bomberos de Munster, Indiana, siguen investigando las causas de este fuego. Por cierto, una vivienda aledaña también fue alcanzada por las llamas y en ese lugar murieron siete gatos.